Este es a cargo nada más y nada menos de... Chucho Ponce y los dadis desde Chilandla que presentan a todos ustedes ese número que se llama Tú eres la ladrona Dice que lo cantó con el corazón que no solamente tenía chapulines en el estómago y escúchame, guitarrita sino que hasta le agarró una diarrea ¡Ahí te va! ¡Arrumpo Aguilar! ¿Qué pasó, carnal? ¡Ey! ¡Ah! ¡Para los Chagos, yeah! ¡Para Bebé y el Pequeño Santi! ¡Eres la ladrona que me rojo! ¡Y los niños sin amor! ¡Eres la ladrona que me rojo! ¡Ah! ¡Eres la ladrona que me rojo! 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 ¡ERR Moz en embarazo! ¡Eres la ladrona que me rojo! Para Chupón y en Drogas Patos de la Trencer El Chupón Y la guitarrita No quiera guitarrita La ladrona con guitarrita Vamos a bailar de esa cera Para Isabel La princesa de la cumbia De parte de Chucho Ponce Vamos a bailar Para la mañana Vamos a bailar Para los chamocos desconocidos Para Saber, Satanás, Zenón Goza, Octavio Moreno, Zayayi Goza, Octavio Moreno, Zayayi Goza, enamoré Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Cuéntalo bien, si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame, bímame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Cuéntalo bien, si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame, bímame Se huele Para niños sin amor La bruja broqueña, San Pablo Para la organización Sexer Lo que quita la bella Oscar Maracas Sabi Porque solo tú Como se llama Si es la dueña de mi corazón Para todos los Likis Monser En el Sismo Para los malditos brindles Tú Es la ladrona Para la dinastía Monser El Checa y Meya Mesa de Infolilaz Para dominos y chavitos Forever Para mañana Ahí te va Tú Por qué razón Ya se va ¿Cómo se llama? Lo que es la vida De Nabo Ahí te va De ti Mi corazón Es el Likis Monser Ni políticos, ni raderos Tramones DREX Hacemos siendo solideros Para la UDG Santa Clara Conyuga Para la famosa MKG Divi, Solini, Pato El Güerín Ahí te va Para todos los novios Que vivan los novios Que vivan los novios Mi casa Ya se quiero chillar Para todos desde los estados fríos De parte de Toca Toca Para los uvas Y los pitumos de Tepesada Provecho Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien Cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quiereme Bésame Mi mamé Mi corazón Es delicado Para su parte de la 16 Cuidado Cuídalo bien Si lo has robado Cuídame Quiereme Bésame Mi mamé Guitarrita Ahí está la guitarrita Mírala No que no Mi tomo De Tepesada Mi tomo De Tepesada Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien Cuidado Trátalo bien Si la rueda Y los niños Sin amor Toda la banda Mendoza Hoy una novedad Mañana Con Escombinada Guitarrita Súbele Para Charal y los Ciernos De Chorrelita Súbele 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 Súbele